En este video les voy a explicar cómo es la citación con las normas y con TEC. Básicamente hay varios conceptos que debemos manejar. Uno de ellos es la cita indirecta, es decir, cuando nosotros escribimos en nuestras palabras las ideas expresadas por otra persona, o sea, una persona natural, es decir, un autor cualquiera que sea, o una persona jurídica, es decir, un autor corporal. Estas ideas que tomamos y las escribimos y las interpretamos en nuestras propias palabras pues no se van a comillar, pero sí debemos dejar claro que no son ideas de nosotros. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Normalmente, por ejemplo, como dice Mavit, y obviamente tenemos que colocarle un número en superíndice para poder colocar una cita al pie donde vamos a colocar la referencia bibliográfica que la vamos a elaborar como lo recomienda y con TEC para libros, capítulos de libros, artículos, etc. En el caso de que sea una cita directa breve, es decir, es aquella donde nosotros tomamos tal como aparece en cualquier texto una idea. Entonces, esa idea, esa cita directa breve, dice que no debe ocupar más de seis renglones. O sea, lo que nos dice y con TEC es que podemos hacer esta cita directa breve hasta hacer renglones, la vamos a entrecomillar y le vamos a poner un superíndice, es decir, un número de pie de página y obviamente en ese número de pie de página vamos a construir la cita que vamos a colocar lo mismo. O sea, como dice con TEC, que debo colocar el autor, el título, el lugar de publicación, el editorial y el año y especificar la página en la que aparece esa cita directa breve. Otra cuestión es la cita directa extensa, es decir, es aquella donde yo tomo la misma información que aparece en cualquier tipo de texto, pero que tiene más de seis renglones. Entonces, ¿qué debo hacer? Lo debo colocar en una sangría, al margen izquierdo y voy a colocar cuatro espacios, no lo voy a entrecomillar y al final le voy a colocar el número consecutivo, igual voy a escribir en el pie de página esa cita y voy a colocar la paja. Entonces, eso es la cita directa extensa. Cita de cita. Es, esta cita de cita puede ser breves o extensas y es cuando nosotros no consultamos un texto original, cuando normalmente esa cita la estamos tomando de otro autor. Es decir, esa cita está en un texto, pero no es de ese autor, sino que ese autor está citando a otra persona. ¿Qué debemos hacer? Se debe referenciar el primero con todos los datos posibles, seguida de la frase citado por. Es decir, nosotros tenemos que primero colocar de quién es esa cita y luego vamos a colocar citado por y dónde fue citado. Aquí es importante tener en cuenta que el estilo bibliográfico APA nos sugiere evitar usar este recurso, el citado por. Nos sugiere siempre ir al texto principal, bueno, la fuente principal. Entonces, en este caso, acá tenemos una cita que pusimos acá, ponemos todos los datos, ponemos el, los autores, el título, citado por y obviamente, pues, todos los datos que podamos poner. Ahora, esas, como esas explicaciones o conceptos. Cita textual, la cita indirecta, la cita directa breve y la cita directa extensa. Pero además, el concepto maneja unas abreviaturas. En este caso es Ibit, Ibit es una abreviatura latina que significa en el mismo lugar. Y lo que nos quiere decir es que cuando nosotros, en un documento, citemos el mismo autor seguido, es decir, en la cita número uno, al pie de página, voy a poner Ramírez Aiza Carlos. Pero en la segunda voy a volver a citar el texto de Ramírez Aiza Carlos. Pues simplemente voy a poner Ibit y voy a poner ese Ibit seguido de un punto, como y la página. Luego, si resulta OPSI, también es otra abreviatura latina, que significa es en la obra citada. Esto, ¿cuándo lo vamos a usar? Cuando volvamos a usar, hayamos usado, por ejemplo, en este caso, Reyes Echandía, en la cita número cuatro. Luego venimos, usamos a Ramírez Aiza, pero vamos a volver a la cita número cuatro. Entonces, ahí vamos a colocar Reyes, OPSI y la página, para no repetir la misma información. Entonces, esas son las formas de citación. En APA es muy sencillo, en APA simplemente es parentético, citamos el apellido seguido del año del documento, el apellido del autor seguido del año en el que fue publicado el documento, y no usamos las citas a pie de página, ni usamos estas abreviaturas de Ibit, OPSI, sino que se usa, pues, básicamente, es mucho más transparente. Pero en Icontec, sí, pues, hay una serie de conceptos que debemos manejar y de abreviaturas. La información, pues, de este pequeño video ha sido tomado de la misma norma técnica, que es la NTC 14800 de 2022. Bueno, espero que esta información sea útil, que se suscriban a mi canal, y, pues, les esté llegando el contenido que normalmente publico. Gracias.